Muy bien, pues vamos a continuar con el tema de los modificadores Habíamos creado el primer modificador que era el de Mirror ¿Para qué? Para cuando yo modificara un lado, que se modificase el otro lado también Y hemos metido un modificador de Sub-Sur Que lo que nos hacía era dividirnos la malla para suavizárnosla Y que tuviese un resultado, en vez de estar así cuadrado, que estuviese más subdividido Para que tenga algo más de suavizado, lo que vamos a hacer es cortar un poco más por aquí Cortar un poco más por aquí y se nos va a quedar más cuadradito, pero los bordes más suavizados Para quitar estas subdivisiones que tenemos aquí, que son las caras marcadas Le damos en Shading, en Tools, Shading, Smooth Y ya se queda suavizado Y ahora vamos a ver el cambio de poner un modificador encima del otro Blender trabaja de la siguiente manera Es como una cadena Si nosotros metemos un modificador Es lo primero que va a afectar al objeto que tenemos Después de ese modificador, si metemos otro, se nos pone debajo Y es el resultado O el efecto de este modificador Va a verse afectado No a la forma inicial que teníamos Que era la mitad del cubo Sino al resultado que nos da el modificador que tiene por encima Entonces esto es acumulativo Conforme vayamos metiendo modificadores Conforme vamos hacia abajo Se van sumando los efectos En otro software, como por ejemplo 3D Max Es al revés Va de abajo arriba Y es diferente Igual en Photoshop O en otros programas de edición También es de abajo arriba Pero aquí es desde arriba hacia abajo ¿Por qué influye el orden? Nosotros tenemos que ver el resultado Si cambiamos esto De aquí arriba, aquí abajo Ahora mismo no vemos ningún cambio ¿Por qué? Porque la unión que hay entre una zona y otra Aquí es totalmente recta Pero si hacemos que esto Se modifica así Un poco Vamos a ver si vemos el cambio ¿Veis? Al tener una curva Nosotros tenemos que pensar ¿Qué es lo que nos hace primero? Bueno Y después activamos y metemos el surf surf Y lo que nos hace es suavizarnos El resultado De lo que tenemos arriba De la malla entera Y como tenemos la pestaña de merge Activa ¿Vale? Lo que nos hace es como si Fuese una continuidad Una malla junta Entonces nos lo suaviza todo Si desactivamos el merge Lo que nos hace es como si Tuviéramos una pieza por un lado O otra pieza por otro Y aquí no hay una unión Por lo tanto esa unión No nos la puede activar No nos la puede suavizar Pero al poner el merge Que es lo más lógico Lo más normal que solemos hacer Se nos suaviza todo ¿Qué sucede si Ponemos el surf surf primero? Lo que estamos haciendo es Primero Tener la malla Tal que así Después Suavizamos esta malla Y una vez que lo hemos suavizado Es cuando le hacemos el mirror Cuando le hacemos la simetría Entonces la simetría que se está haciendo Es al resultado De este Suavizado ¿Vale? Por lo tanto la forma Me cambia radicalmente Porque no tiene una unión Como tenía anteriormente Aquí Para suavizármela Lo único que me puede suavizar Es esta forma ¿Vale? Al igual que Con este modificador ¿Vale? Vamos a verlo Se pueden hacer Con cualquier otro modificador En los resultados Lo normal es que el mirror Este primero Y luego se haga el surf ¿Vale? Pues lo mismo que hacemos con esto Vamos a coger Y vamos a ver Otro modificador En este caso El solidify Este modificador Lo que nos hace Es darnos un grosor Tanto Si le estamos activando Poniendo más En el cine Que es la cantidad De grosor que va a tener Veis que lo estamos subiendo Pero no se ve afectado En realidad Si se ve afectado Si ponemos el alámbrico Veremos que por dentro Lo que me está haciendo Es como una carcasa Lo está solidificando Y me está haciendo un grosor Esto Lo que significaría Sería Si desactivamos el mirror Vemos que por dentro Tengo un grosor ¿Vale? Entonces Lo que podemos hacer es En vez de positivo Lo ponemos en negativo Y va hacia afuera ¿Vale? Entonces con este modificador Lo que hacemos es darle un grosor Y tenemos muchas opciones Que esto Ya meterse En faena Ir analizando Uno a uno Pero tampoco nos interesa Ahora mismo Porque es una introducción Y solo vamos a ver El cambio De hacer Que el solidify Este abajo del todo Después del subsur O Que el solidify Este por encima Si veis El cambio ¿Vale? Es No es que sea muy muy grande Pero si veis La forma Me cambia ¿Vale? Primero suavizo Subdivido Y después le doy el grosor O Primero le doy el grosor Y después lo suavizo ¿Vale? Entonces con esto Podemos trabajar Y vemos el cambio ¿Vale? Aquí se ve más Más acentuado El cambio Entonces tenemos que tener Mucho cuidado En el orden Que nosotros Vayamos a trabajar Porque depende De ese orden El resultado Será uno O será Será otro Luego tenemos Vamos a ver Voy a borrar Estos El solidify Como modificador Y vamos a ver Otros modificadores Como puede ser El Decimei Que lo que nos hace Es si vamos a Aumentando Vamos aquí Disminuyendo Perdón Lo que nos hace Es subdividirnos Y reducirnos La malla Esto nos puede valer Para traer Mallas Que estamos Trabajando Con escultura O de impresión 3D O cosas así Y reducir La cantidad De malla Que tenemos Pero nos pasa La malla Muy sucia Como veis Son triángulos ¿Vale? El resultado Que nos deja Es bastante feo ¿Vale? Para triangular O que no haya Engon Y Bueno Funciona Bastante bien Para optimizar Pero Deja la malla Un poquito fea Y bueno Tenemos aquí Muchos más Como por ejemplo Puede ser El Array El Array Lo que nos hace Es repetirnos Un objeto Dependiendo De una distancia Que le marcamos En un eje En concreto O en varios ejes A la vez En X En Y Y Z Y podemos Hacer Matrices Bastante interesantes Podemos repetirlo Uy Se me ha ido Copiamos Perdón Y creamos Diferentes matrices Con efectos Dependiendo Lo que necesitemos Ok Pues así Funcionan Lo que son Los modificadores De una distancia De una distancia Gracias.